Hola, bebés, yo soy Teo. Y yo soy Alexa. Y esto es Teo y Alexa Opinan. Opinan. Ay, qué, mira, no te preocupes, ¿eh? Siempre alguien aquí se equivoca. Normalmente soy yo siempre que vengo. Es el récord de muchas equivocaciones que tengo. Fíjate que a mí me toca de repente cuando estamos aquí solos y digo, yo soy Pepe. Y digo, hola, yo soy Pepe. Es porque lo tienes ya. Lo tengo aquí y ya les digo, no se sale, no se va. Aquí está todo el día, todo el tiempo. Lo escucho aquí. Oye, pues qué emoción tenerte. Muchas gracias. Ya me había tocado que no estuvieras. Sí. Ahora le voy a decir a Pepe, o cuidas aquí o te vas a quedar sin nada, mamacita. ¿Quieres tu fonda? ¿Quieres tu cocina económica? Te la pongo. Mira, yo me quedo acá opinando. Y mira que sí, ahorita que está ya cocinando ella, ya podría ahora sí ponerse. Que cocinen brollos. Villanías, ahí este chisme, cizaña. Eso es lo que le hace falta. ¿Viste el capítulo? Uy, sí. Ahorita nos vamos a meter de lleno a ver todo lo que sucedió en este capítulo porque también usted tiene muchas opiniones. Ustedes las hizo oír en Twitter y en redes sociales. Pero primero vamos a saludar a nuestros mismos productores porque ellos son la razón por la cual nosotros estamos aquí. Y entonces, Omar Atilano, Maribel González, Isabel Alonso, Gio Mejía, Lorena Valdés, Mariana Morales, Cristian Dugo, Altair II, Ale Gasca, Yasmín de la Torre de Hearing, Doctor Estancia, Oliver Medel, Pepe Herrera, Fernando Borr, Junior de Acosta, Leira Alvarado, Isabel Villaseñor, Andrés Jiménez, y bien, de acuerdo, muchísimas gracias porque sin ustedes, esto ya saben, se iría para abajo. Pero con ustedes está aquí arriba. Yo ya sé hacer el corazón moderno. El nuevo, ¿verdad? Me la enseñó a hacer una niña, pero siempre empiezo como que yo tengo artritis y luego ya le agarro la onda. Ajá, como que primero empieza uno así y ya luego dice... Como es para mojar ropa así cuando la vas a planchar, así. Yo la hago, sí, no, estás bien tú, es así, ¿no? Sí, como con estos, ajá, pero me cuesta trabajo. Yo, ajá, yo soy fan del de Peña Nieto, del higadito. Era más fácil, es que era más fácil hacer esto que estar haciendo estas cosas. Ahí vi un TikTok justo que decía de, adivina quién es Millennial, y pasaba la niña con los dedos así y le hacía a todos sus amiguitos así y a todos le hacen así y una señora sí le hacía así. A su corazón de siempre, ¿por qué? Pues quiérannos, porque señoras y todo, pero queremos, tenemos nuestro corazón. Sí, raro, antiguo, pero lo tenemos. Aquí está para todos ustedes. Sí, como tocadiscos, pero ahí estamos. Presentes. Vámonos con las noticias del internet. Vamos a dejar al final a mi hermana, ¿eh? Pero noticias del internet, nada más para recordarles que los Pepe y Teo en vivo comienzan a partir del 17 de septiembre. En la bella Guadalajara, Guadalajara. Ahí vamos a estar dando el grito con todos ustedes, opinando. Probablemente haya invitado sorpresa, probablemente haya mucha opinión. Usted va a estar ahí del tú por tú. En vivo, en vivo. Se va a grabar y se va a transmitir y va a estar fantástico y va a estar increíble. Cualquier cosa, aquí abajo están las fechas y ahí se mete, va a su ciudad, le pica y ahí compra sus boletitos. Claro que sí, porque ya nos queda nada, ¿eh? Ya estamos a menos de un mes. Y se va a poner sabroso. Y después va a estar diciendo, ay, voy a comprar mi boleto, ya doy a casa el lugar que yo quería, quiero uno más cerca, entonces de una vez compra su boleto. Mira, yo no soy quien para vender este show, pero de Guadalajara, ya toda la zona VIP está casi vendida. ¿Cómo? ¿Y usted no tiene su boleto? Usted no tiene su boleto. Es que los vídeos de atrás no los pude abrazar. Pues, ¿cómo, hermana? Si estás hasta allá, te esperaste al último minuto a comprar el último boleto que estaba ahí en la fila, en la última. Entonces, por favor, vayan con tiempo por sus boletos. No, están varas, están barabaras. Están baras. Es para ir con ustedes. Además, hemos gastado dinero en chacales que nunca nos han vuelto a llamar. Que dices, ay, yo voy a comprar estos tenis Nike porque siento que va con su estilo y al día siguiente, bloqueado. Al día siguiente, el número que marcó no existe. Entonces, mejor compre su boleto, vaya con una amiga, comparta, lleve a alguien que esté conociendo, que esté saliendo, dígale, mira, te voy a presentar mis gustos. Y cuando estén opinando, mis hermanas se le queda viendo a ver qué cara hace. Esa es la prueba de juego para ver si continúan con la relación. Exactamente, exactamente. Esa es una gran prueba. Si de repente así su acompañante le dice, ¿qué tal que es usted una mujer, no? Que ahí va con su noviecito, que están saliendo. Y de repente dice, siento que son muy gays. Foco rojo, foco rojo me lo deja. O si de repente estamos ahí opinando de que sí, no, pues el racismo. Y que diga, no, en México no es racismo. Foco rojo. O que diga, racismo a la inversa. Ay, no, bueno. Ay, lo dejas y le echas un cerillo. No, me lo saca del teatro. Primero me lo saca del teatro y ya luego se regresa usted y ya luego dice, ya que lo disfrutó. Exacto, exacto. Tranquila. Este puede ser un gran filtro. No, verdaderamente. Y tienes toda la razón. Gastamos más luego en tonterías. Sí, en personas que no nos aman y no nos valoran. Hasta esos peluches que hemos comprado en la farmacia. Para dárselo a alguien que sentimos amor, no, inviértalo en un boleto para ver PP y T. Verdaderamente. En vivo. Ahí están todas las fechas. O nice. O nice. Ahí a ver si te comprometo en alguna fecha, ¿eh? Ay, claro que sí. Que te vengas con nosotros ahí en vivo. Sí, porque yo soy la más mitotera en este mundo. Y ya, ahora sí van a estar los dos. Vamos a ver qué tal nos van. Y de qué, de hoy, cómo se van a poner con estos tres ahí en el verdaderamente, hermano. Sí, va a estar bueno. Entonces, espérenlo con grandes sorpresas. Ahí ya están sus boletitos. Vaya y cómprenlos, por favor. Por favor. Y nos vemos a partir de septiembre por toda la República Mexicana. 17 de septiembre, primera fecha de Guadalajara. Compre su boleto. Así es. Ahora vámonos con más noticias del internet. Fíjate, Roberto Carlos, gran amigo, compañero, colaborador, gran conductor de La Más Draga. Cuarta temporada. Papirro. Papirro. Verdadera. Aquí tiene su canción ahí, sexy, salvaje, muy peligroso. Él, me encanta. Subió una historia de terror a redes sociales este fin de semana. Resulta hacer que, pues, tiene un vecino. Un vecino que él cuenta justamente de la tercera edad. Pero que ya había tenido varios altercados con este vecino. Pone su música a todo volumen por las mañanas. Y entonces ya habían intentado, él y su novio, que viven juntos, pues, razonar con él. Y decirle, señor, por favor, no sea mala onda. Échenos la mano. Déjenos dormir. No sea así. Y el señor, en esta última ocasión, bueno, dice que en otras ocasiones también. Pero en esta última que sí grabó, pues, se le puso al tú por tú. Y se les puso de agresivo. Y les empezó a decir unas cosas homofóbicas. Y empezó a, bueno, amenazar. Y entonces ahí Roberto Carlos dijo, a mí no me van a amenazar. Porque esta es mi casa y yo me tengo que sentir seguro. Y se fue a levantar su denuncia a la fiscalía como buen ciudadano. Y dijo, oigan, es que no quiero que pasen mayores. Ya se habló de la manera que se tiene que hablar. Ya se hizo todo lo que se tiene que hacer. Lo lamento mucho, pero, pues, aquí voy a estar. Pasó unas buenas ocho horas levantando su acta. Lo ayudaron también ahí de la diversidad CDMX, me parece. Y, pues, ahí está. Logró una orden de restricción. Sí, logró la orden de restricción. Y yo leí porque es que la verdad es que tú sabes que yo siempre estoy en las sombras. Nunca opino porque tú dirás, ¿qué inteligente es Alexa? Alexa, no. No, sí, hermana. Entonces yo me juro, guaro, silencio, porque puedo opinar, este, pues, muy agradecido. Pero yo vi que a pesar de la orden de restricción del señor, la infringía. O sea, iba y hacía comentarios como provocativos, provocadores, ¿cómo se llama? Provocadores. Y creo que eso es muy injusto. Te voy a decir mi opinión. Yo creo que todos debemos de tener conciencia social. O sea, lo que a ti no te gusta, a mí sí, y al revés. Entonces, el respeto siempre va a ser lo que genere que la situación funcione, ¿no? Ahora, una cosa es respeto y otra tolerar cosas que no están bien. Yo admitiría que mi vecino dijera, ¿sabes qué, Alexa? Yo te respeto, pero la verdad lo que estás haciendo está mal, ¿no? ¿Cómo es posible que patees a tu perro o que lo tengas amarrado ahí sin comer? Bueno, ahí sí, señor. Pues a lo mejor hasta me gano que en un enojo por querer defender al perro me diga mis verdades. Pero si eres una persona ejerciendo tu libertad, siendo quien tú quieres ser y no estás haciéndole daño a nadie. Y además te están haciendo ver que estás poniendo la música bien fuerte. Oiga, señor, ya existen los audífonos y se los pone va a oír usted bien recio. No necesita tener esa bocinota. Que además, papi Ro vive en un lugar este como que bastante un poquito diferente a Nesa. Que tú dijeras, el señor se compró una bocinota en el hectá. No, a mí se me hace que lo hace adrede. Sí, sí, ahí se ve. Y de hecho, fíjate qué gran solución el tema de los audífonos, porque ya hasta existen audífonos con los que te puedes mover sin... No necesitas cable, no necesitas ahí el Walkman. A lo mejor es un poco complicado porque justo él decía, Roberto decía, me da mucha pena porque es una persona de la tercera edad. Y a veces es complicado, ¿no? Pues como de repente decirle a un señor o a una señora ya mayor de edad como de, oiga, cambie sus hábitos, cambie sus costumbres, cambie sus cosas. Su manera de pensar. Pero era un tema nada más de respeto, como bien dices. O sea, como de, oye, nada más, bájale dos rayitas, pon tu el domingo, pon tu música, pero a las ocho de la mañana, a las nueve de la mañana. O ponlo un poquito más bajito, o no me andes diciendo de cosas. Pero ya... O no me insultes. O no me insultes. Cuando van y te dicen, oiga, señores, ¿qué está pasando esto? Y tú te pones de agresivo. Que te voy a decir algo con lo de las edades. Sí. Hay veces que hay personas que se escudan en una edad para ciertas cosas y para otra, no. Ah. Entonces como que lo usan a su conveniencia porque se sienten de repente con un derecho de decir, yo soy mayor y a mí me tienen que respetar. Sí, no porque seas mayor o no, porque eres un humano y yo te debo respetar. Pero, ojo, que tú tengas la edad que tienes no implica que te puedes pasar de listo conmigo. Porque yo sí he visto, y te lo voy a decir por qué. Hay personas que, por ejemplo, yo trabajo en una escuela. Sí. Hay señoras que ya llegan y ya son mayores. Ajá. Y entonces, maestra, buenos días, ¿cómo está usted? Y hay señoras que llegan y así te lo voy a decir, ¿qué me le va a enseñar esa chamaca pendeja? No, a mí yo sé que va a decir, tú eres una señora, Alexa, ya estás vieja, no te van a decir chamaca a ti, no me quieras obtener. Bueno, yo sé que a mí no. Pero yo sí tengo compañías que son muy jovencitas y en algún punto, cuando yo también estaba muy niña, llegaban señoras de esa edad y me querían engunear, como dicen por ahí. Sí, entonces, cuando el director o la directora le llamaba, oiga señora, ¿usted por qué está diciendo esto? Pues es que que me respete, yo ya estoy grande y yo puedo decir lo que yo quiera. Y entonces, había veces que decíamos, bueno señora, entonces para unas cosas a usted su edad la cobija y para otras cosas la hace desprotegida. Entonces, póngase de acuerdo y yo creo que eso es lo que está pasando. Que se saben protegidos en ese sentido de que, ¿cómo le va a decir algo si es una persona adulta? Pues sí. Sí. Pero eso no quita que me esté insultando, entonces no sé si el señor tenga familia o no. Esa es la otra que yo preguntaba, o sea, que la verdad es que no me quise meter tanto ahí a molestar a Robert, porque ya también estaba él hasta las dos de la mañana apenas comiendo, porque su marido estuvo ahí también todo el día metido y él ya no tenía. Y dije, no quiero abrumar con estas preguntas, pero ¿qué no tendrá familia el señor con la que pudieran platicar para decirle, oiga, es que fíjese que esto está sucediendo o es un tema de que el señor vive solo y entonces hace lo que se le da la gana? Al final del día lo que yo creo es que yo sí puedo decir que Roberto Carlos, las veces que yo he tratado con él, que han sido varias, es una persona que saluda, responsable, educado, de buenos modales, que aunque si se pone como, oye un poquito la situación, dice, no, no hay que verle el lado positivo, a su esposo, bueno, ahora prometido, este, también, o sea, ¿ahora prometido? Es que es prometido. ¿Nos vas a invitar al bodorrio? Estoy esperando, estoy esperando a Roberto Carlos. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa, Roberto Carlos, mírame, mírame, te vas a casar, vamos a cerrar la perra calle, Roberto, vamos a cerrar la calle con una carpa, vamos a poner un sonido, sonido, la changa lo vamos a llevar, y al señor no se le va a requerir en la fiesta, y todos vamos a llegar ahí, y va a aparecer un desfile del orgullo, ahí vamos a estar, y ¿qué va a hacer el viejo? Que soporte, y yo madrina de unicel, claro que sí. ¿Madrina de unicel esa qué hace? Nada más lleva el unicel. Ah, ok, ok, o sea, pero ¿qué? ¿Los vasos? Bueno, como ya somos ecológicos, este, madrina de cosas, pero, y llevo zapatos, ¿no? Ay, esta es una maceta de una, de una bota que, así, no tengo todo. La verdad, me va a encantar, me va a encantar. Sí, estaría bien, ¿no? Oye, Ro, yo me, yo me apuro. Te organizamos otra fiesta, mira, si no nos quieres invitar a tu fiesta. No, sí, invítanos. O sea, pero sí, invítanos, la verdad es que estaría bien padre, imagínate. Mañana orden de restricción hacia mí, ¿no? Yo te hice el señor. Levanta otra. Quítenme a la señora. Levanta otra denuncia. No, 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 mira, si nos invitas, qué padre este. Y si no, igual te organizamos esta del sonidero allá afuera para que también tengan algo de que quejarte tus vecinos, oye, porque, pues, yo te veo muy tranquilito, sí. Mira, siempre lloran en tu casa, ahora que lloren en la de ellos. También ya te toca, ya te toca. Es como es que esta mujer sabe. Roberto, ¿cualquier cosa que necesite? Alexa Suárez, esta opción, ahí, arroba, soy muy necias. Sí. Yo sé cómo manejarlos. A veces siento que luego los señores necesitan que los escuchen. Ah, sí. Hay unos muy malos que, la verdad, ni siquiera hay forma, pero la mayoría lo que necesitan es como una papachoa, ya, tranquilito. Yo te pongo tu música, dice. Sí. O sea, lo que tenía que hacer Roberto ahí era como decirle, ya, venga, pásese. Pues, quién sea, cómo estará, porque también como para llegar y decirse las cosas se me hace como que tiene una idea muy retrógrada. No, sí, aparte, o sea, en la historia que contaba Roberto en las historias de Instagram, sí se hacía notar mucho que el señor, pues, era de un pensamiento y, ajá, y justo que no le gustaban. Esta moda que traen. Exactamente. Esa moda que trae la gente que de veras. Que hay dos hombres, ¿qué les pasa? Ay, no. Sí, entonces. Que los inscriban al militar, dice el señor. Que los rapen de los cosí, que no traigan patillas. Eso es lo que le gusta. Verdaderamente. Imagínate si hubiera salido Roberto con su trajecito de la más draga. Uy, no, el señor se pone, pero... Dicen que lo que te choca, te checa. Sí, qué fuerte, qué fuerte. Imagínate. Señor, si está viendo esto que yo creo que no, bájale. O sea, pero si a alguien le hace llegar este video, si sí tiene familia. Usted es sobrina, nieta, bisnieta de este señor, dígale, ya tienes una restricción. Ya, por favor, señor. ¿Ya qué necesitas? Ya quédate tranquilo en tu casa. Estamos chupando tranquilo, señor. Miren, si quieren, nosotros llevamos una caguamita. Si usted ya tiene la diabetes, le llevamos algo que pueda tomar sin azúcar. Verdaderamente. Un boicotines. Algo, señor. El ensur. El ensur. Está rico, ¿eh? Sí, no pasa nada, señor. Lo queremos. Sí. Relájese. Tranquilo. Y, Roberto, espero que ya estés más tranquilo. Espero que ya estés mejor. Y espero que esto ya no escalea a otras cosas. Ya no. Que ya haya quedado todo sentado y que puedas vivir tranquilo. Sí, me encantó eso. Gracias por ser ese ser humano. Te amamos. Vámonos a noticias internacionales. Fíjate que la NASA. Encontró al señor que moreza a Papi Rho. La NASA lo vio desde Google Maps. Vio el conflicto desde Google Maps. Él y Júpiter son noticia en la NASA. Pues fíjate que Júpiter también es noticia porque resulta que es azul. Fíjate nada más. Bueno, la NASA anda ahorita haciendo unas cosas muy extrañas que a mí. Ya NASA. En vez de, no sé si darme seguridad o darme como tranquilidad porque ya están estudiando otras cosas, me dan terror. ¿Qué harías? Que la Tierra sí es plana. ¡Oh! No, tendríamos que desculpar con ya sabes quiénes. Con varios ya sabes quiénes. No, no, tendríamos que desculpar. Oye, ¿qué crees? No, qué estrés. No, y luego, no, yo me daría más terror. De por sí me da terror viajar. Y los aviones y los barcos. Ahora, ¿qué tal? Que dijeran, ¿sabes por qué son los temblores? Porque la tortuga, ¿no? Así. Estaba teniendo huevos. Estaba poniendo huevos. Deja tú. ¿Sabes por qué desaparecen los aviones en el Triángulo de las Bermudas? Porque ahí se acaba la Tierra y se van al espacio. Imagínate. No mames. No, está bien que Isle Al está aquí, ¿no? De la nada, como quiera que sea. ¡Ay, Diosito! ¡Ay, no, no! No, no, no le tomen fotos a la Tierra. Ya tenemos suficiente, ya tenemos demasiadas. Sus nuevos satélites están tomándole fotos. Que le tomen fotos a otras cosas, por ejemplo. Aquí no. A Júpiter. Que ahora resulta que es verde con azul. Yo siempre, toda mi vida lo he visto en las monografías. Rojo. Y hasta yo lo hacía de placilina. Con rojito y le ponía peito blanco y así. Cuando te toca dibujarlo, ¿qué haces? Es una bola gigante roja con un puntote ahí que según es una tormenta, que no sé qué la chingada. Que aparte decía, o sea, hubo, no me acuerdo si fue en Twitter o lo leí en otro lado que decía que así podían ver qué tipo de vida hay en Júpiter. Y yo dije, ¿cómo que qué tipo de vida? O sea, ¿me estás diciendo que hay vida en Júpiter? ¿Y qué tipo de vida es? ¿Qué tienes que decir? Yo, no, ya que no diga nada. Ya, ya, mira, yo estaba muy tranquilo yo en mi vida. Con lo suficiente con los problemas que estamos platicando hace rato de la ansiedad y de todo lo que nos da en la vida misma. Para que ahora me vengan que el universo tiene otros y que Júpiter, y que tiene vida adentro. Y que ya pueden ver qué va a haber adentro. Yo, ¿para qué quiero ver ahí adentro? ¿Qué bueno ganaríamos? Que no fuera Júpiter, que fuera un huevito kinder. ¿No? Que adentro, tras, traía algo adentro. ¿Qué juguete te tocaba? Híjole, de niño o de niña, ya no debe de existir eso, los juguetes son para jugar. ¿No? Imagínate, un problemón de esos. No, qué fuerte. Es que, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas cuando traían el relajo de que si Plutón era planeta o no era planeta? Ajá, ajá. Que si había otro planeta, Kepler, que era igual que la Tierra. Sí. Y que podían vivir y no, entonces, yo no sé. Entonces, ¿pa qué? Es que, ¿pa qué? Luego, pobre Plutón, igual, era planeta, ya no es planeta, ahora sí es planeta, luego ya no es planeta, y ahora sí es planeta. Yo ya no sé dónde está. No, imagínate. ¿Cómo hacen la monografía ahora los niños? ¿Cómo hacen sus sistemas ahora los niños? ¿Cuentan a Plutón o ya no cuentan a Plutón? Pues ya dicen lo que quiera que sea Plutón, que sea. Tú dime a Plutón que eres planeta o no. Ahí está. Sí, sí, sí. Que él decida. Que él nos diga. Que él nos diga. Verdaderamente. Hay días que me siento menos, me da la autoestima para abajo, no tomo mi pastilla, no tomo litio, no soy planeta. No soy planeta. Soy fugaz, ¿no? Y de la nada, no, sí soy planeta, perras, vuelvo a brillar. Ah, dale. Pero imagínate, o sea, yo no sé, pero siento, Júpiter siempre lo han puesto porque aparte siempre lo comparan mucho con la Tierra. Sí. Si has visto que dicen, ay, pendeja, llegaste con tus zapatos nuevos, piensas que te envidió. Mira, este es Júpiter y este es la Tierra. Imagínate tú de qué tamaño eres. Verdaderamente. ¿Por qué te das tanto importancia? Sí. Y ahora resulta que no es rojo, es azul. Es azul con verde. Imagínate. Me gusta más azul con verde, la verdad. ¿Quién podría vivir ahí que fuera de color azul? Todos los de la película. Avatar. Avatar. Justamente. Todos los avatars, todos los pitufos. Todos los pitufos. Todos los... Los snorkels. El que tiene una flauta de los Avengers. Thanos. Bueno, no Thanos, es conmemorado. Tristeza. Ay, tristeza. Ay, te imaginas que tuviera ella solita. ¿Qué? Verdaderamente. Mystique. Mystique. Sonic. 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 Sonic viviría ahí. Elmo. Ah, no, ¿cómo se llama el otro? El come galletas. Todos los azules ahí. Me encanta que estemos pensando que solo la gente azul puede vivir ahí. O sea, como si en la tierra todos fueran igual, así como todos verdes. Pero es azul con verde. Es azul con verde. Por eso. Oye, entonces, ¿qué? ¿Qué pasó? Que le tomen una foto a la tierra y que se vea así como... Y que todos somos morados. Una mezcla como un chicle que se te cae al piso. Así lleno de pelo y bien con chino. Como el chicle que se cae al peluquería. Verdaderamente sí seríamos, ¿eh? Ay, qué asco. Sí seríamos. Oye, pero aparte de Júpiter, la NASA publicó el sonido de un agujero negro. Del centro de un agujero negro. No sé qué tipo de herramientas estén llevando, pero yo también dije, ¿pa' qué? ¿Queríamos saber a qué sonaba un agujero negro? Porque la verdad es que también el sonido es nada más... Para mí que ya se graban hasta dormidos y ya dicen, ay, mándales algo para que se entretengan. Pues que no viste la noticia del que le tomó una foto a un pedazo de salami y dijo, este es el planeta no sé qué. Yo la compartí. Ah, no, mentira, mentira. La iba a compartir y justo abajo decía, el salami no sé qué. Y yo, uy, casi me obtiene. Pero es chistoso. Es chistoso, pero es como de, ¿pa' qué quiero saber? ¿A qué suena un agujero negro? Es que antes creían que no suena nada porque también se comía el sonido, ¿no? Ah, que dice aquí Bellatronic que porque pensábamos que no suena nada. Cállate, deja de eso. Que fondo de bikini es real. Deja todo el agujero negro y que como quiera no se puede ver adentro y salve Dios, Dios quiera que no nos comamos, ¿no? Pero que fondo de bikini es real. Ah, fíjate. Que ahí se hacían pruebas nucleares. Sí, en esa parte de Estados Unidos lanzaron una prueba de una bomba nuclear. Y es justo en una isla que es fondo de bikini, realmente. Entonces tú dices, Bob Esponja, ¿estás bien? O sea, no he visto episodios nuevos de la serie desde hace un tiempo. No sé qué pasó. Desde la bomba. Desde la bomba. No, porque la bomba hay muchos de ellos. Pero, ¿tú crees? ¿Cómo crees? O sea, ¿pero eso lo dijo la NASA o lo dijo el Twitter? No, lo dijo TikTok, pero yo creo que la NASA como en TikTok. O sea, primero me decía que Júpiter era rojo y luego ahora es azul, TikTok y la NASA. Inconsistencias hay. Sí, no se sabe. La NASA y una monografía de la papelería. Lo mismo. Ya no me voy a comprar su placa. Las mismas mentiras. Las mismas mentiras que nos dicen todo el tiempo a todos. Ya estoy harto. Ahora, también a mí lo que me provoca mucho estrés es como de, ¿por qué estamos conociendo tanto del universo y hay tantas cosas que nos están dando el sonido del agujero negro? ¿De qué color es, Júpiter, cuando no conocemos el fondo del mar? ¿Te sabes esa? Que solo hemos explorado como el 10% del mar y que todo lo demás no lo conocemos y cae allá abajo. Sí, ya andan diciendo. Bueno, esto suena como... No, me encanta. Tenemos una sección. Te vamos a traer también a esa sección, pero cuéntanos. Yo soy bien clavada en eso y luego a la noche no puedo dormir. Pero me hace... Pensando en el mar. Pensando, Dios mío. No, bueno. Resulta que dicen que cuando empezaron a investigar el fondo del mar, luego mejor dijeron no, mejor afuera. No, pues es que andan diciendo que los que son muy, muy, muy ricos están pensando a dónde irse a vivir para fuera de la tierra. Ajá, ajá. Y yo digo, no, pues cuando abajo se va a tener una tierra aquí, un pedazo, un cuarto de metro. Y que voy a andar comprando allá uno. No puedo comprarme un boleto de avión a torreón, voy a estar comprando un viaje intereselar ahí. No, pero siento que sí, mucho de eso es como muy, como muchos enigmas y muchos mitos, como lo de Atlantis, como lo de que han encontrado esqueletos de animales. El monstruo del lago Nesco. El monstruo del lago Nesco. Las tierras profundas, porque también hay una teoría de que abajo de nosotros hay otras tierras con otro tipo de seres que viven allá abajo. Cuando te vas hasta abajo, llegas a China. No, este, ¿qué será? Pero sí dicen. Sí dicen. Sí dicen. Porque aparte no conocemos, verdaderamente no sabemos. Me da miedo. A mí también me da mucho miedo. Porque no puedes ir, o sea, realmente no han llegado más abajo, porque es tanta la presión del agua que tú entregas el equipo, ¿no? Cuelgar los tenis, vas para otro barrio. Entregas el equipo. Entregas el equipo. Y si mandan a una inteligencia, hay cierta presión que creo que no la pueden soportar. Que tampoco aguantan. Ajá, entonces están como bien. Ah, pero en el espacio sí pueden tomarle un sonido al agujero negro. No, ves que ya también dicen que es mentira. Yo digo que... Que toda esa mentira, todo ese show que armaron de que el hombre caminaba en la luna y que no hay que... Ah, eso es mentira. También eso es para... O sea, esto ya se convirtió en teorías conspirativas, pero verdaderamente eso yo creo que no sucedió. Yo creo que nadie ha pisado... No, porque eso lo fuimos una vez. ¿Y por qué se ve desde arriba parados y nosotros no nos vemos parados en la Tierra? Ajá. Eso es lo que yo siempre me he puesto a... O sea, y se ve todo así, se ve el universo, se ve la Tierra. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? A ver, espérame. Tenemos varias preguntas. ¿Cómo llegó? ¿O en qué estudios grabaron? ¿En los mismos del Chavo de los Chavos? En los mismos ahí de... También ahí cuando caminaban más que le quitaron el sonido. To-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to. Yo digo ya, NASA, toda la gente que está haciendo descubrimiento, ya dejen de descubrir cosas. O sea, dense un rato. ¿Qué deselas ustedes? Dense una vacación. Yo digo, cada 10 años digan, mira, de aquí en 10 años no vamos a investigar nada. Temas de salud, sí. Ahí sí, miren. Yo digo, pónganse tiki-tiki-tiki-tiki, pero eso como de que ya embriones a partir de no sé qué, sin ovario, la chingada y luego la NASA haciéndose. Y yo digo, ya no descubran cosas. Déjenos tranquilos un ratito. O descubralas y quédenselas para ustedes. Un rato. Y así luego en 10 años dicen, ay, miren, descubran esto. Sacas un libro que como no nos gusta leer, no vamos a ver y en donde nos enteramos. A ver, a ver, a ver. Como quiera, ¿qué puede pasar? Sí. ¿Qué nos pueden decir? ¿Qué necesidad yo de saber que vamos encima de una tortuga? ¿Para qué? ¿Que el gigante se va a jubilar? Sí, no, ¿pa' qué? No, ya. Estamos bien. Muchas gracias, NASA. Así estamos bien. Aquí terminamos el reporte de la NASA. Y usted también termine con sus reportes. Ay, no. Fíjate que en otras noticias internacionales, el ladrón, uno de los ladrones que le robó a Kim Kardashian hace unos años en París, ya salió de la cárcel y dio una entrevista. Y fíjate que dijo que... Que tiene un podcast. No. Ya, todo, todo lo que... Y ya, este, no, pero justo que dio una entrevista y que dice que no le da remordimiento que le haya causado un trauma a Kim Kardashian. Que porque ni siquiera eran originales las cosas. Ay, ¿te imaginas que dijera? Ay, era pura cosa. Toda clon. ¿De qué se queja? Me encantaría, me hubiese encantado la historia. No, pero que sí, o sea, que sí, que de hecho, les llaman a él y al grupo que están robando, me parece que la banda de los viejitos, porque son personas de edad mayor. ¿Qué te estoy diciendo del señor del principio? Para unas cosas y para otras no. Y este señor ya les dio una entrevista a una revista y justo decía que, pues sí, que ellos estuvieron todo el tiempo, este, pues monitoreando. Dicen que es muy fácil monitorear a las celebridades porque todo el tiempo te están diciendo dónde están y qué van a hacer. Y que para ellos fue muy sencillo, pues irse a robar las joyas de la Kim Kardashian. Y yo digo... Y yo digo... ¿Aquí andan los placoyos? Yo por eso no digo hasta cuando no, ya estoy yo encerrada en mi casa. Fíjate, no lo creerás, no lo creerás, pero yo cuando voy de viaje y grabo historias, normalmente las grabo, ya que me... o sea, las grabo y me voy. Y ya que estoy en la siguiente locación, ya digo que me voy a... Ah, sí, ya, déjame subir esto. Y entonces luego la gente me dice, ¿no estabas en tal? Y yo, ¿qué te importa? ¿Sabes qué? Porque me da miedo. Una vez a mí me pasó que fue en... Ahora verás. ¿En dónde andaba yo? Ay, Jesucristo bendito, no me acuerdo. Creo que fue una vez que fui a San Luis Potosí. Creo que sí fue en San Luis Potosí. En San Luis. Que yo subí la historia del hotel y todo. Luego me fui al show. Y cuando yo regresé, entré y vi a una persona ahí, pero pues ni en casa. O sea, en el hotel, en tu cuarto. Ajá. Bueno, no... Y yo aquí en tu cuarto y dijiste, ¡ah, bueno! No, o sea, en el hotel. Si no le hablo, se va. En el lobby. Sí. No, lo voy a hacer como que no existe y lo voy a ignorar, ¿no? Eso es lo que ha hecho mi papá conmigo y creo que ha funcionado. No. Este, dije... Lo vi en el lobby y subí. Y ya cuando estaba en la habitación me marcan del lobby. Es que lo está esperando fulanito de tal aquí y dijo que usted no invitó. Y yo no... Yo no invité a nadie. Bueno, resulta que, este, pues ya le dije, por favor, dígale que se vaya. Y yo tengo mucho miedo, yo no lo invité y todo. Bueno, resulta que como yo había subido la historia... Del hotel. Fue. Y digo, sí me dio miedo. Después vi que me había mandado mensajes como de, es que estoy aquí y todo. Y, este, le pedí a la señorita que me apoyara con alguien del personal del hotel para yo bajar. Porque tú no sabes, Yolanda Saldívar. O sea, en un momento cuando menos sientes, te dan crán y luego dices, estoy lejos de mi mesa. ¿Quién me lleva enterrada hasta allá? No. Dije, no. Aquí me aprietan el pescuezo. Se llamaba a pintar mi calavera. No, no, no. Ya, el señor me apoyó, nos tomó la foto y le dije, me asustaste un buen. O sea, siento que todo está padre y te entiendo, pero normalmente me dio mucho miedo porque, pues, o sea, como... O espérame afuera. No, aparte dijo que yo la había invitado. Entonces, sí, está como, fue lo que me dio miedo que fuera como, digamos, rebasando esa línea de mentir. Y, bueno, pues ya a partir de ahí también, este, lo que hago es que yo no viajo con gente, sino cuando ya llego, hay alguien que me espera y está conmigo. Ok, ok, ok. Que, pues, o son del hotel o son del lugar a donde me voy a presentar, pero eso ya me hace sentir mucho más segura. Y fue a raíz de eso. Y creo que sí, sí, a veces somos medio irresponsables de estar avisando exactamente dónde estamos. Sí. Porque no sabemos hasta dónde llega lo que estamos subiendo. Sí, porque normalmente, o sea, está lindo que de repente la gente te quiera ver y que entonces como que digas, ay, voy a estar por aquí y por acá, pero sí luego hay momentos donde dices, ay, oye, es que yo no estoy aquí. Yo te digo, yo cuando viajo, porque me da miedo que no estoy en mi país. O sea, cuando estoy fuera del país, así es cuando digo como, es que no sé y qué tal que, luego también pienso en que si estoy en un parque y llega mucha gente al parque y digo, pero qué tal que aquí está prohibido y me dicen, eh, arriba las manos, porque subete a la patrulla, porque aquí no puedes hacer, y yo digo, no, nada más estaba yo visitando, disculpe mi señor. Y como no sé cómo funciona, yo digo, no, pues mejor, mira, ahí estuve. Y ya si llegaste allá, ya no estoy. Sí, exactamente. Y ya me voy dando como mis... Sí, pero sí es peligroso. Sí. Sí es peligroso. Sí, digo, yo no soy Kim Kardashian, ¿verdad? A mí, pues, ¿qué? Pero sí, sí da un montón de miedo. Sí, no, a estas le robaron 10 millones de dólares en joyas, ¿no? Pues una vieja, una vieja con sus Bershka. Sí, que si tú dijeras, Bershka, son pana, ¿no? No, si tú dijeras 10 millones de dólares, no los voy a juntar en toda mi vida, ¿no? Pero como quiera, este, me cuesta. Sí, ¿no? Acuérdense que a los maestros nos pagan por hora. No sean así de perras, hermana. No me vayan a quitar nada. No me le vayan a quitar nada a mi Alexa cuando la vea. No sean así. Deme. Ajá. Una propinita que íbamos a poner su PayPal. Sí, algo ahí. Su PayPal de maestra para que también ahí pase y le deje tu, o sea, su donativo. Una vacuna, algo. Algo que tenga cual. Lo que sea su voluntad. Pero sí, malvado señor. Malvado señor, él y su banda de señores mayores que le están robando a la gente. Que también me pareció muy, ya no me acuerdo por qué salió, pero ya salió. O sea, estuvo 22 meses nada más. Y, ah, por temas de salud. Él salió por temas de salud. Supongo que tiene a lo mejor una enfermedad terminal o algo por ahí como raro que ya no puede estar en prisión. Pero ¿qué tal robando? Ay, sí, ya bien juzgando. No, sí lo voy a juzgar. ¿Cómo le duro a la tercera edad? Sí lo voy a juzgar, señor, porque salió y dijo, no me arrepiento de nada. Sí, sí, sí. Si usted hubiera salido a decir, la neta, la regué, puso otra cosa afuera, pero dijo, no me arrepiento de nada. Que porque las celebridades tiran su dinero y que él nada más estuvo ahí para recogerlo. No, señor. Usted fue a arrebatárselo a una mujer sola en un departamento, en un espacio que no era suyo, en un país diferente, haciéndola sentir vulnerable, la pobre sigue traumada con eso. Y usted dijo, ay, no. Yo por eso no salgo del país. ¿Para qué dices? Por eso y la avisa. No, pero más porque me da miedo que me vaya a pasar la edad. Porque la avisa es un trámite, dices. La visa llegó y me la dan. Sí, claro. Es más, ahorita, relaciones exteriores, mi visa. Usted me la da. Paso por ella, diles. Ahorita me la manda. Ahorita que acaba el programa ya va a llegar. Va a llegar para acá. Pero sí te pones en un lugar de peligro, siento yo. O sea, nosotros no. Las celebridades que tienen evidentemente estas cantidades de dinero y que de repente se están poniendo todo el tiempo de, ya llegué a París, ahora estoy aquí, ahora estoy en este hotel, ahora estoy... Ay, yo siempre digo, ¿no les da miedo? O sea, como que ya con esos, esa cantidad de dinero no les dará miedo. A mí, imagínate que yo te digo, viejo, con mis Beresca y ahí como muy modosito, de repente sí digo, ay, no, ya les puse donde estoy comiendo, ¿qué tal que...? ¿Qué tal que alguien que le caigo mal ahí en el Instagram dice, ah, pues es ahora un momento para irle a escupir en la cara? O al plato, por el mesero, que te entrega y ahí como, oye, porque este mojito está raro. Siento que sí ha pasado, que he ido a lugares así, que de repente me ven feo y digo, ay, este me conoce, le caigo mal, no más. Yo siempre voy a los tacos, voy a los tacos de ahí de mi barrio. La verdad, la gente de ahí me aprecia. Sí, qué bueno, qué bueno. Como quiera que sea, nunca he visto... Confías en tu comida. Pues más que nada porque como te lo hacen ahí mismo, entonces digo, no... Le metan el pelo. No, ahí lo, ahí lo cocinas. Y ya, tú estás tranquila. Con el mismo dinero que, con la misma mano que amasan la masa, te agarran tu dinero. Sí, 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 eso sí pasa, sí. Pero de ahí es que te escupan. Y se rascan el, sí, hermana. Pero de ahí es que te escupan. Eso sí, no. Eso es una... Eso ya pasas. Pues mire, si usted nos ha visto en algún lugar y le ha escupido a mi comida... No, no, no creo que haya pasado. No, yo espero que no. A ver, dime un ejemplo de dónde has ido a comer. No, pues varios, por ejemplo, en el TOX. En el TOX se escupen a todos los platos. Porque siempre, no sé si te has dado cuenta, que se tarda mucho en venir con la comida. Sí. Entonces, yo siento que la gente que está enojada en su trabajo porque no les pagan bien, a lo mejor pueden molestarse, pero no es contra ti. Es nada más en general, ellos dicen, ay, mira, para que salga... Es su bendición. Dices. Además, es como un ritual, ¿no? ¿Cierto? En algunos lugares. Pues mira, sí, sí, de todos modos se mezcla con todo y a mí ya no me supo. ¿No? Ni sabemos. Ojos que no ven. Corazón que no sienten. ¿Otro lugar que haya sido? Vips. En... Dennis. Doctor, escupen a toda la comida. A toda. Ay, no es cierto. A la sobetada. Y yo. Diego, ¿ahí has visto mis compañeras? Y si le van a escupir. Y si le van a escupir. Ándale, perra. Órale. Y toda la cocina, ¿eh? O sea, van a pasar por toda la cocina. Y dicen, es para Alexa Suarte, aquí está, cómeselo, ¿eh? Oye, pero yo pedí arroz. Y el caldo. Y se le ve. No, no es cierto. Solo es para que no te sintieras más. No, no, y si sí, no te digo, está bien, no pasa nada. No, pues aquí andamos, yo no lo vi, ya me lo comí, ya está dentro de mí, ya se fue, seguramente también. Ya ni está. Ya ni está, ya se fue. Ya paró. Entonces, el chiste está en usted. Vámonos con las noticias nacionales, ahora sí. La primera, me critican a mi Alejandro Fernández, oye, que porque se viste, como lo dicen ahí en los comentarios, que está muy femenino. Que está muy gay y que está muy... ¿Por qué se está vistiendo así? Y yo digo, ¿qué le importa? Se ve bien guapo. El señor se ve muy bien vestido como está. Y usted está ahí, chinguele, 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 que ¿por qué se viste de esa manera? Pues porque quiere y porque puede y porque se ve bien y porque tiene la lana. ¿Cuál es su problema? Es que son muchas contradicciones, te voy a decir por qué. Varias, sí. Yo sé que la industria de la moda, millones de pesos, millones de dólares, es una industria gigantesca que rige el mundo y que la belleza va de la mano, maquillajes, gimnasios, cirugías, todo eso. Pero no puedo comprender por qué el que una persona decida qué de todo eso quiere usar, es un problema. O sea, independientemente, siempre lo he pensado y siempre lo he pensado desde muy niña. O sea, hay cosas que no te tienen por qué interesar, no te tienen por qué importar. A mí siempre me ha molestado, y lo digo abiertamente, que la gente... Los gays dicen. Que sí. ¿Por qué? ¿Por qué se manifiestan así? No, me molesta que tu ropa sea un tema de conversación cuando tú no quieres que sea. Yo me acuerdo de niña, siempre fui una niña asquerosa. O sea, yo tenía las manos llenas de mezquino, las rodillas llenas de mezquino, me sentaba en los chicles, agarraba mis sombreros para hacer pasteles de lodo, yo agarraba animales, arañas, lo que sea, y se les echaba a la gente. O sea, era una persona... Una buena niña. Una niña, me divertía mucho, pero siempre andaba como la... Pero como niña, disfrutando, ensuciándote. Entonces, siempre era el mismo tema. Que mi mamá decía, es que tienes que ir bonita, tienes que ir de vestido. Y yo, ay no, porque aparte me ponen esos vestidos de pastel horribles que parecían como... Los zampones. Ay, no, mamá, por Dios. Esa ya no estaba... A mí sí me gustaban. O sea, no me los ponían, pero a mí sí me gustaban. O sea, eran muy incómodos. Sí, sí, pero entiendo. Para lo que yo quería hacer, era muy incómodo. Aventar arañas, dices. Sí, aventar arañas, buscarlas era un problema. Claro. Me encantaba sacar tierra de las macetas. O sea, yo... Un desorden total. Y el hecho de que yo llegara a algún lugar y me compararan con otra niña, a mí me hacía sentir mal porque yo en verdad pensaba que había algo malo en mí. Sí. Porque te lo juro, o sea, yo no podía estar diez minutos sentada con las niñas jugando porque a mí me llamaba más salir a la calle, este... La arena. Sí. Dar vueltas en el piso. Correr y a los árboles. Sudar. Sí, sí, sí. Todo eso. Entonces, para mí era muy difícil entrar en ese estereotipo que tenían en ese momento de las niñas. Sí. Entonces, ahora con Alejandro Fernández es lo mismo. ¿Por qué tiene que ser un tema? Si él canta bien padre, ha hecho sus controversias, sí es verdad, pero nunca se le ha acusado que yo sepa de que esté haciendo delitos. Sí. Y, pues, de alguna forma está echándole ganas el señor y de la nada empiezan a decir, es que se ve como gay. Y sí, sí, ¿qué? ¿Qué quieren? La confesión casi casi. ¿Qué le importa? Pues no. ¿Qué salga del clóset? ¿Por qué? También. ¿Por qué? ¿Qué te tiene que interesar? Vi que alguien puso algo así como de, bueno, es que como ya se murió su papá, ya puede aceptar abiertamente. Imagínate qué triste lo que estás diciendo, te estás burlando, que tú misma o no sé quién lo puso porque fue como un tipo de... Un avatar ahí raro y un doxorio 432. Ajá. Te estás burlando de que, si eso fuera real, de que alguien tuvo que vivir la pérdida de su padre para poder ser abiertamente quienes. O sea, yo siento que eso sería triste. Es horrible. Y te estás burlando. Sí. Eso es lo que yo creo que no está... Y mira, más allá de que si es o no es, o si le gusta o no le gusta, Finalmente está usando la ropa que el señor cree que... No sabemos si está asesorado por alguien, no sabemos si es porque él verdaderamente le gustó, no sabemos porque es un tema de que él diga quiero derrochar todo mi dinero y entonces me quise comprar esa que cuesta tantos millones de dólares, o porque dijo, mira, voy a la playita, me quiero poner como esto, no sabemos si la regaló su esposa o su novia o su hijo o su alguien. O sea, al final no sabemos. Lo único que sabemos es que el hombre subió una foto con este atuendo y se ve muy guapo. Entonces lo que tendríamos que hacer nada más es como si te brinca, ojo, si te brinca, algo está pasando ahí contigo. Acuérdate que lo que te choca, te checa. Entonces cuando ves algo en redes sociales y dices, es que por qué trae esto tal vez quiere decir que ahí adentro de ti está una ausencia de algo o te está faltando algo o ahí no hay valor como para hacer las cosas que tú quieres hacer. Y este hombre sea gay, no sea gay, sea bisexual, sea lo que sea que él quiera hacer en su vida, se declare o no se declare, se puede vestir como se le dé la gana. Y que ese es de sangre, ¿no? Que ese es de decir, ya ves, te dije que si era gay. Siempre supe que era gay. ¿Y qué tiene? A final de cuentas. O de decir algo malo, otra vez regresamos al decir algo malo. Pues si no, o sea, si ya viste la foto y ves que dices, ay, es que se ve muy afeminado, pues no tiene, eso no es nada bueno. ¿Y qué tiene de malo lo femenino? ¿Qué tiene de malo? Síguele, exactamente. Hay un tema de misoginia, hay un tema de homofobia, hay un tema de, ya regresamos, usted tendría ya que saber estos temas porque ya hemos estudiado juntos todo esto, pero desafortunadamente hay mucha gente que está ahí. Siempre es así, a mí me decían que eso era de niños. Ajá. Y me estresaba porque si yo pedía tortugas ninja, no. De niños. Y ¿sabes qué era lo que pasaba? Que yo terminaba arrumbando lo que me habían dado para irme a jugar con alguien que me hiciera a favor de prestarme un luchador de los que estaban así para yo poder entrar a jugar sus juegos. Entonces, yo no sé, yo creo que a Alejandro Fernández a final de cuentas le vale tres kilos de pura riata lo que esté diciendo la gente, ¿no? Pero creo que en algún punto, pues tiene hijos, familia, que es agradable que tu jefe se dedica al espectáculo y recibe pura mierda por haber subido una foto donde se ve chido. O deja tú que, por decir un nombre, Marco, el que fue a ponerle de que ¡Ay, pinche efeminado! Eres una mariquita, no sé qué. Ese hombre tiene probablemente hijos, o sobrinos, o hermanos, o tíos, o personas de la comunidad LGBT cercanos y que justamente el mensaje que le está dando a esos cercanos... Es que está mal. Ajá. Está mal serlo. Y que si tú eres una de esas personas que está cerca de él, seguramente a ti te va a traer para abajo. ¡Qué horror! Ajá. Porque no le quiero contar a mi tío porque él piensa eso de esta persona. O mi papá es muy homofóbico, o mi primo es muy homofóbico, mis amiguitos en la escuela, ¡Ah! Pues ahora me van a apodar el Alejandro Fernández. ¿Qué tiene? Ay, sí, déjenlo en paz, por favor, ya que se vista, que haga lo que él quiera y que salga o no salga, o que haga o que no haga. Centrémonos en su talento. No nos importa. Continuemos con la vida. No estamos hablando de temas, no estamos hablando de que sean temas controversiales, estamos hablando de una foto. Sí. Estamos hablando de un chiste. De una camisa muy bonita. Exactamente, de que dice Alejandro Fernández, ¿me siento todo dando gusto? Cómodo, me siento guapo, me siento bien. Una fotito ahí en el barco, muy guapo. Para que mis seguidores sepan que aquí ando. Le damos un like, y si no le gusta, pues no le den like. Porque aparte la gente va y busca la foto, y va y le pone el comentario, a pesar de no seguirlo. Pero ya, ya no estamos en ese momento del universo. Ya estamos descubriendo... Que Júpiter es azul. Exactamente. O sea, ya estamos en un momento en el que, por favor, hagan el bien. En Júpiter venden azulitos. Los famosos azulitos. ¡Salud! ¡No venden un azulito! Y ya, vámonos con el último tema que ustedes están esperando. MasterChef Celebrity se estrenó este fin de semana. Entre varios personajes del cast de esta temporada está una persona llamada Ricardo Peralta, que tal vez usted conozca, porque ha sido parte de este canal durante casi 12 años. Pepe, de Pepe y Teo. Y que hoy le anunciamos que ya no forma parte de este. Porque ahora estoy yo. ¡No, no es cierto! ¡No, qué padre! Y que este día renuncia... ¿Y qué este día? A partir de hoy renuncia ella a su... Sí. ¿Te acuerdas de esa hoja en blanco que firmaste? Bueno, pues ya no está en blanco. Y ahora dice yo, por mi propio pie, por mi propia voluntad, mi cocina Pepe entra en acción. ¿Te imaginas que hiciera una de comida, una lonchería? ¡Estaría padre! Ya, hermana, aviéntate un este... o una de estas bands que van con la comida, ¿cómo se llaman? Food truck. Aviéntate un food truck y ya ahí vas ahí con la que vio en la televisión. Y ahí está la... Cocinando. Pero con la de tus jefes no me quieren. Y nosotros vamos ahí porque sí tendría que tener mucho su luz neón. Verdaderamente. Como una personalidad de Pepe. Sí, sí. Y Pepe estresado por alguna razón cocinando. Sí. Relájate, solo son unas lentejas. ¡No! Ahí ya todo con sus regresiones de los jueces, ¿te imaginas? ¡No, no se esponjó el huevo que le eché! ¡Verdadero! A las lentejas. Sí, verdaderamente. ¿Te viste el capítulo? Ay, sí lo vi, sí lo vi. ¿Viste la elección? Me pareció muy bueno todo. Me pareció muy bueno todo. Me pareció... Masterchef es un gran reality. Creo que esta temporada tiene grandes personajes. ¿Todo? Entre esos grandes personajes... Sí, la verdad es que sí, no hay uno que yo diga... Yo creo que... O sea, no hay uno que yo le hice el feo como tal. No, o sea, como que todos dije... ¡Ay, a esos los quiero descubrir! A ver, ¿cómo están? Y hay unos que me están cayendo mejor que otros. Ya vi como quién es ahí por ahí la villanita, por ahí quién va a ser como el que va a estar... Este... ¿No? De chingaquedito. Y todos son Pepe, ¿no? Y todas son, mi hermana. Y por eso es que la necesitamos en la televisión nacional. Sí, se debe de quedar. No, la vi muy... La vi muy tranquilita. O sea, muy chistosa, muy jacalandosa, muy todo bien, pero... Aventó, fuck yous. Aventó. Aventó, pero no tantos como yo creía. Yo pensé que iba a aventarle más ahí. Pero me gustó cuando lo del equipo de... ¡Ay, no seas así! Tantita humildad, hija. Relájate. Las dos, justo, tomábamos el colectivo y nos bajábamos en el mismo lugar del metro. Al Gavito también la aventó ahí en el... En los confesionarios. Es que en los confesionarios esta señora va a dar unas cosas maravillosas. Que ni Maneli, que en Acapulco show. Verdaderamente, verdaderamente. Porque aparte está chistosa. Está como... Como shady chistosa. O sea, lindo. Siento que está. Me gusta cómo está llevando. Me estresó muchísimo que en el primer capítulo se haya ido a el bottom. O sea, que su equipo se haya ido como a las menos. Porque dije, hermana, me da mucho estrés. El emplatado, hermana. El emplatado. Tantos años de estar en este canal de cocina. Así ya se comió. Haciendo videos de cocina. Yo una vez hice un pozole que hicieron ustedes. Y la presentación sabemos que es básica. Yo siempre se lo he dicho, hermana, mira, muy inventada yo. Pero le hacemos una pinturita ahí. Otra pinturita por acá. Dos por aquí. Unas rosetitas por aquí, por allá. Los platos que entregó ayer. Ay, no. Bueno, esta semana. No sé todavía si ya hiciste la revisión. Ya sé. Para ahorita ya está. Para ahorita ya está la revisión que hizo Bela. Pero ahí sí yo dije, hermana, nada de lo que te enseñamos en esta cocina. O de lo que pudimos instruirte. Lo tomaste en cuenta. De repente sí se extrañaba a Bela diciéndole ahí algo, ¿no? Como en el canal de no sé qué. Pero en algún punto cuando lo iban a calificar sí lo vi este. Estresado. Serio. Sí. No, que poca vez. Sí. Poca vez se le ve. Poca vez a mi hermana. Es que sí le dan medio. Usted no lo creerá, pero esta señora. Es mi trabajo. Sí. Y yo. ¿Cuál probamos entonces? Es mi trabajo. Ahí está. Yo fíjate que esta señora es muy profesional. Usted lo sabe y lo vio en el canal porque también subió en algunos fines de semana. Esa tortiga. Se puso a hacer investigación. Se puso a preguntar. Tomó clases aquí con la Bellatronic. Estuvo viendo ahí. Yo de repente me metí a la cuenta de Pepito de YouTube y decía. Ay, ¿por qué tanto video de cocina? Y dije, ah, ya, porque mi hermana seguramente está de estar pasando ahí viendo videos de cocina para saber cómo preparar las cosas. Entonces, preparada, va. Personaje televisivo, mi hermana es, se sabe y lo está haciendo y lo está demostrando. ¿Ganará? Yo espero que sí gane. Me urge, me urge ver todos los episodios. ¿Tú qué crees que si no gana, Pepito gana? Mira, por cariño de las personas que están ahí, Gavito me gustaría que llegara a la final. Y siento que es una persona muy, siento que también es muy disciplinada. Parecía ruso con ese sombrero, ¿no? Parecía como tamborín, con su sombrerita así de, como de, este, corazón alegre ahí de Remy. Aparte, ¿a nadie le dieron sombrerito? Y ahí tienes al Gavito con su sombrerito. ¿Por qué, Gavito? Porque Gavito dijo, a ver, haces una imagen, necesito que me des, este, cosas ahí. Debería ser la inventada de, y verdaderamente en este episodio fue. Sí, porque para cubrirse del aceite, no, Gavito. No, no, y su pelito que se le caiga, no le importó a ninguna de las cosas en el mechón. Es también güero, ni se van a ver, Gavito. Verdaderamente. Gavito, mira, Gavito me cae muy bien. ¿Quién más me gustaría que lo hiciera? Mau Mancera, estoy bien con Mau Mancera, Mau Mancera me cae muy bien. Pero de comida. Me parece muy chistoso. O sea, bueno, es que no he probado platillo de nadie. No, pero no has visto. O sea, sí, pero... Es que Lorena es muy buena en la comida. Porque yo siento que Lorena también se puede perfilar. Tramposa, ya lo vimos. Ya vimos que también hace un poquito ahí de trampa. Le gusta la mañana. De hecho, o sea, también por eso es que mi hermana estuvo en las de abajo, más que otra cosa. Sí, por andar haciendo cosas que no se deben estar haciendo. Déjame, déjame decir de Lorena Herrera. No me acuerdo quién dijo, creo que el chef Pablo. O así como de, sus compañeros estaban viendo ahí y nadie dijo nada, no sé qué. Pero la chef Betty vio cuando Lorena estaba hablando y no le dijo nada. No, no le dijo. Estaba viendo ahí, está el cuadro, lo puse ahí en camaraleta. Qué fuerte. Porque está ahí, le que vio cuando estaba moviendo, ella no le dijo nada hasta el final. Porque ahí le pudo haber dicho. Pero es que acuérdate que es maestra de la vieja usanza. No te dicen. Te deja que lo hagas. Cuando ya te van a ensartar. Porque si te avisa, te pone atento y luego ya después tú lo dejas de hacer. No, es que Vela, desde que está soltero, anda, anda de un minucioso. Y agárrense. Porque viene. No mandaron al final, a la eliminación, al equipo amarillo que también. Anduvo haciendo. Sí. Y ellos, y ellos nada más fue como de que ni siquiera fue que agarró más. Lo que ya tenía en la mano se lo terminó de poner. Exactamente. Entonces. Pues mira, también recordemos ahí en casita que la televisión funciona de una manera. Y les encanta también la televisión. Pues hacer ese tipo de cosas de que ahorita no te digo nada. Y me espero al final para darte un regañón. Y para que hagamos aquí la trama de qué. El rating. El rating. Porque si yo hago el escándalo ahí, ni se concentran en cocinar ni nada. No, y a lo mejor ahí ni lo hubieran captado tan bien, la chef Betty hubiera tenido que repetir, hubieran tenido que decir, a ver, vuelven a echar ahí las cosas y más bien es como de, lo dejamos ahí y hasta el final ya decimos como de, ¿qué pensamos de los chefs? La chef Betty una diosa. Sí. ¿No? La verdad es que sí. Creo. Chef Betty te amo y amo como te vistes. Me encantas. Ajá. Todas también. Sí, ¿no? No tengo ninguna queja. No hay queja de los de los. Todos tienen como su, bueno, que no es. Regañón, ¿no? El español. La gente tenía queja con Pablo. Pablo. Por cómo le habló a Margarita. Porque sí fue golpeado. Sí. Es que no dicen que los españoles son un poco como fuertes. Que de hecho mi Tatiana tenía también carita de. No le hables así. Ajá, ajá. Como que sí puso su carita de, oye, hijo de tu. Bájale dos. Aquí no hablamos así. Que sí entiendo porque luego de repente yo me, en algún momento me puse a ver muchos programas realistas en España. Y si los españoles, pues te hablan de otra manera que los haces. Es como de que yo decía, ay, ¿por qué? Un sí, pues por eso los conquistaron. Verdadera. Órale, dame todo el oro. Rotean unos espejos. Rápido. Y tú no, perdón, señor. No, discúlpeme. Ay, aquí está mi plantillo, perdón. Me quedó choco. Como que era, pero revísenmelo, señor. Llévese todo lo que tenga. No, y sí somos, ¿eh? Culturalmente, sépanse que nosotros los mexicanos somos como súper de que. Ay, no, perdón. Ay, muchas gracias. Ay, discúlpeme. Ay, no, aquí, perdón usted. Ay, pasa por acá. Y sí, las culturas del mundo alrededor sí son más como de. Hace esto. Dime esto. Órale por ahí, órale por allá. Pero pues también teníamos que tener un chef como, ¿no? En todo lado debe de existir, ¿no? Gabito es en la academia. O sea, ahorita porque está muy sedita, porque pues está en un elemento que es fuera de él, pero... Vamos a decirle a Gabito que cante. A ver si es cierto, Gabito. No, o al chef que se ponga a cantar también. Al chef también. A ver, o que haga algo diferente. Sí. Y lo vamos a regañar. Sí, le vamos a regañar. ¿Tú quién crees que es? Ofrece disculpas, ofrece disculpas, chef español. A ver, órale, estoy esperando. Conquistador, di. ¿Tú quién es tu favorito? O sea, ¿quiénes son tus favoritos ahorita? Pepe, Lorena, Mago Mancera y... Es que no sé quién más. Porque hasta ahorita, pues no... O sea, dices son los que me dan como... Hasta ahorita, hasta ahorita. Alejandra Ábalos, pues ya no puede ser. No, no. Alejandra Ábalos, no. Verónica del Castillo. Ah, y Verónica, sí es cierto, perdóname. Ah, bueno. ¿Quién más? Verónica del Castillo. Pues no fue. No fue. No se cuajó. Esa gelatina no se cuajó. No, no cuajó a nadie. ¿Qué podrá ser? Pues nada más, yo creo que hasta ahorita... Eso, ahorita son los que dices. Sí, yo creo que sí. Tatiana me encanta de presentadora. Tatiana, qué gran trabajo está haciendo. Tatiana no podría ser de la más draga. ¿Qué dices? ¿Participante? No. ¿Le estás invitando en este momento a ser? No. Secreta. Podría ser una gran conductora de la más draga. Porque siento que es simpática, como que le entra el rollo, como que no nada más... Yo estoy aquí y de aquí para allá, sino como que también se involucra. Sí, a ella le gustaría mucho. Me gusta mucho cómo está conduciendo. Y está haciendo muy bien el tema de LGBT, o sea, me refiero desde hace unos años para acá, como que incursionó en el tema LGBT y lo estaba haciendo muy bien. Llegué y pura boca de Tatiana. Verdaderamente, mi Tatiana. Ay, qué perra. Pero Tatiana me dice. Diciendo, sí, no, o sea, lo siguen usando las dragas como para decir que tenemos la boquita chueca hermana porque, pues, recordemos el episodio donde mi Tatiana no sufra. Y ella también lo está sufriendo. Digo, lo está disfrutando bastante, lo está haciendo muy bien. Me encanta. Sí sería una gran... Y me encantaría como la más draga, ¿eh? Y pienso que de todos los que han dicho, que han puesto, me encantan. Sí. Porque son muy buenas propuestas. Pero... Pero, Tatiana, creo que ya está demostrando que lo hace muy increíble. Sí, sí, yo, Tatiana... Y aparte que el luxo icónico sacaría. Sí. Siento que ella es muy de estrellas, brillos, cosas como de... ¿Cómo se llama esta tela, Abela? La que brilla. Tela brillante. Satines. Ventejuela. Crinolinas, todo eso. Hay que estar pendientes todos los domingos de Masterchef Celebrity para que usted sepa qué está sucediendo, qué no va a estar sucediendo, qué no sucedió, qué sí sucedió. A dónde vamos, dónde estamos. Y no se les voy a estar listo también, espérense. Sí. Porque hay veces que uno... No lo puede ver el domingo. Ajá. O sea, mil limoneros el lunes, no sean así, porque yo... Espérase todo el domingo en la noche y ponga su tuit en la mañana temprano. Sí, porque a mí me pasó que yo andaba en una cola formada porque fui a comprar cuadernos, ¿verdad? Y entonces yo cuando estaba revisando, dije, ay, hasta lo cerré, dije, no, ya voy a ver hasta lo que no. Y ya. Porque aparte ahora con todas las redes también hasta hacen clips de TikTok, entonces ya te suben ahí donde a quién sacaron, quién se cayó, por qué, esto por acá. Espérate, espérate poquito. Espérense tantito, dense un chance. O sea, por lo menos a la persona que salga cada domingo, este, si usted al otro día ya pone como de, ay, era mi favorito, ay, me caía re bien esta, ay, no, lo hizo bien padre, ay, no, los jueces se equivocaron. Pero también denle tiempo a los reality shows también, usted no sea así, no sea malvado. Espérate poquito, cosa de horas, ¿no? Porque sí está ahí. Déjenos dormir en paz, si es que no lo pudimos ver el domingo. Por favor. Ahora, si usted, yo lo descubrí apenas hoy, pero si usted no lo puede ver a través de la transmisión de, o sea, si no tiene como yo aquí televisión o antena de televisión, lo pueden ver en el canal de YouTube oficial de Masterchef, entonces se ve en alta calidad, se ve muy bonito, se ve todo perfecto, están las dos horas del programa, le puedes poner pausa, puedes ver tus cosas en lo que estás cocinando, en lo que estás haciendo para inspirarte y lo pueden ver ahí, si no lo pueden cachar el domingo porque creo que era en otra transmisión después, o sea, creo que nada más es el domingo ahí en Azteca 1 y ya. Ya, entonces ahí lo puede ver usted en YouTube. ¿En vivo lo pueden ver en Amazon Prime? Ah, ¿y en vivo está en Amazon Prime? Ajá, o sea, ahí se meten y tienen tele en vivo. Fíjate, es que esa información, mi hermana, échame una llamada. Yo pensé a ver todas esas cosas. Yo lo sabía ayer. Ayer también, bueno, investiguele, ahí en Amazon Prime va a aparecer, y si no en YouTube, y si no, pues en la transmisión de Azteca 1. ¿En YouTube lo sube en cuanto termina? En cuanto acaba, justo, en cuanto acaba en Azteca 1, ya lo puedes encontrar en YouTube en la sección completa. Entonces tenemos Total Play, entonces le puedes dar a regresar a los programas que ya pasaron, y yo ahí lo vi así regresado. Fíjate nada más. Ahí tiene varias opciones, o sea, de que usted no se lo puede perder, usted no se lo puede perder y se lo pierde. Es porque ya asunció mucho. Sí, porque la verdad ya no vamos a estarlo esperando, también no se pasa. Y, pues, suerte, ¿no? O sea, yo digo, éxito, hermana, ponte las pilas, concéntrate. Ya te tendremos por acá hablando de Masterchef, pero la vi bien, la vi muy bien. Y también, si te cortas, acuérdate que te pones una telita de cebolla y se te va cerrando, ¿eh? También, acuérdate, eso es muy importante. Si te pones aquí una cáscara de cebolla, cuando la piques no lloras, ponte abusado. Fíjate nada más. Y también si metes, para un aguacate, mete el hueso en agua y se mantiene fresco el aguacate. Para que no se te vaya a hacer negro. Y también porque tú sabes que eso así se hace. Sí, sí, por supuesto. Se pone así y luego parece que es uno viejo, pero no. Y la presentación, hermana, la presentación también, llámame, te he hecho unas que hiciste ahí como de cómo hacerle una presentación. O sea, no sabré cocinar, pero de que te ponga un emplatado bonito, te pongo un emplatado bonito, eso sí. Probablemente tengamos a mi hermana en algún otro espacio del PP y Teo, hablándonos acerca de la experiencia de Masterchef. Claro que sí. Nada más hay que estar pendientes todos los domingos, a ver qué sucede. Y pues... Qué nervios. Cada domingo, qué estrés. Qué estrés, vamos a estar ahí. Ay, cuando sea la final, vamos como los de Big Brother. Afuera de las instalaciones de TVA, te quedan. Ahí están ahí gritando y que pongan, qué difícil. Esa es la academia. Se me hace, mante. Y nosotros vamos. ¿O cuál canción le pondrán a los de Masterchef cuando salen? No les ponen nada. Ay, deberían ponerle, ¿qué es? Que te pongan chicharro, un pedazo de jamón, o la del pollo frito. ¿La pieza del pollo? ¿La que te pongan? ¿Cuál otra de canción hay? La de... Cacahuates, pistachas, no sé qué. Cacahuates, pistachas. Algo de comida, algo que se vea ahí. Sí, claro. ¿Qué cánceres de comida hay? Yo me sé esa de que... No hay. La de... La comida del mole. Ah, la comida del mole, sí, es cierto. Ay, o sea, yo no me la sé, pero algo, punga. Pero algo ahí. Sopa de letras, sopita de letras. La sopa de letras, sopita de letras, sopita de letras. Esa es mi edad, hablando de Gaby Rivero. De Gaby Rivero, por eso lo tenía aquí en la cabeza, ¿sí es cierto? Digo, que tomate, te faltó la I. Yo sé, es que estoy grande yo. Pues mira, nos vemos en la final, hermana. Nos vemos en la final. Si no, pues nos vamos tú y yo ahí, ya, apoyados a los que queden. O sea, si no llega mi hermana. Ah, pues sí, si no llega. Yo digo que sí. Yo también siento que sí llega. Yo digo que llega. Así como el LOL. Ah, fíjate. Yo siento que llega la final y esperemos que... Yo ya necesito que me traigas un título aquí. O sea, ya va Mario Realities. Yo vine a comprar y yo traje un título. Era de un, este, ¿cómo se llama eso? De un lugar de estacionamiento, pero lo traje. Verdaderamente lo trae. Discúpanos, pero ya lo traje. Ya, hermana, vamos por ese primer lugar. Y ahora sí ya terminamos las noticias de esta semana. Ay, no, cómo. Ahora solo quedan las rapiditas, hermana, 15 segundos para que recomiendes algo. Estás lista, preparada, de cronometro. Y adelante. Gracias por invitarme. Estoy muy feliz por estar aquí. Y vean todos los programas de este canal de Pepe y Teo. Sigan a Pepe en Masterchef Celebrity. Sigan a Bella, los proyectos que tenga. Síganme también a mí, por favor, si fueran tan amables. Soy Moines en todas mis redes. Tengo mi programa de Te las sabes en YouTube. Son preguntas que ustedes, ustedes ya están más que invitados. Ya los estanté en este programa. Y pues vayan a los shows. Ahí están en mi Instagram, el link con todas las fechas. ¡Súper! Hermana, te pasaste un buen pero. Y quitabas. Se pasó. Estoy muy contenta de estar aquí. Y se te corta. Sí. No, hermana. Y se acaba el programa. No, ya nada más me falta. A mí nada más déjame ver cómo se llama la película. Yo les voy a recomendar que vayan a Netflix a ver una película que se llama Rayman. Está muy divertida. Es una película de acción, de espías. Se están persiguiendo por todo el mundo. Está, pues, inverosímil como todas estas películas. Pero está buena, está divertida. Tiene buenos plot twists. Me gustó. Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahora sí, hermanas, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Alexa, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por estar aquí contigo. Estemos siempre juntas. Sí. Nos vemos próximamente. Ya ahorita platiquemos lo del show. Vamos viendo, hermano. Vamos a ver qué onda. Pues ya, es todo por hoy. Recuerden que yo soy Teo. Y yo soy Alexa. Y esto fue... ¡Teo y Alexa Opina! ¡Teen! ¡Teo y Alexa Opina!